De hecho, fíjese que estas probablemente sean las elecciones más violentas en la historia de este país. De acuerdo con la consultora Etelec, con el asesinato de Almarrosa Barragán, ya son 88 los políticos asesinados desde que comenzó el proceso electoral en el mes de septiembre, 88 asesinados. 34 de ellos eran candidatos o aspiraban a ser candidatos y el 89% de ellos eran de los partidos opositores a los gobiernos de los cuales o en los cuales estaban haciendo campaña. Es un dato verdaderamente preocupante, este 84, 88 asesinatos de septiembre a la fecha, 34 de ellos de aspirantes a cargos de elección.